¡Hola mis pechochis! Mi nombre es María Andrea y bienvenidas a Magic Armadio. Estoy feliz como una lombriz porque ya somos 80 años. Y todo esto es gracias a ustedes mis pechochis que son demasiado bellas y demasiado fashionistas. Y hoy hablaremos sobre el trabajo y la oficina. Y debo empezar diciendo que trabajar en una oficina ya no es lo mismo que antes. Ese traje gris o negro, esas camisas blancas con pechera de encaje y los zapaticos de medio tacón. Ya eso es solo una imagen que parece salir de una película antigua. Sencillamente hoy en día los códigos de vestir se han relajado muchísimo. Y en los trabajos se han conseguido nuevos lenguajes de elegancia y de estilo que te permiten vestir muy bien. Sin dejar al lado la moda, obviamente. Así que pendiente en perro caliente con todos los tips que les voy a dar en este video. Sin más vueltas, ¡empecemos! Primero que nada, piensa en tu trabajo. De esto va a depender de cómo te vas a vestir. Siempre tienes que ir acorde a las actividades que haces en tu trabajo. Si tu trabajo es muy serio, piensa en el traje tradicional de oficina. De estilo simple, colores oscuros, los cuales se asocian a la autoridad. Si tu trabajo es algo más creativo, este requiere algo colorido, algo diferente. Pero tampoco algo estrafalario. Los trabajos sociales relacionados con medicina y enseñanza exigen seriedad, elegancia, pero también cercanía al mismo tiempo. Para los trabajos de actividad física es necesario un vestuario muy cómodo. Pero no por esto descuidado. Así que ojo con eso. Cultura corporativa. Debes considerar cuál es el estilo de la empresa donde trabajas. Para que de esta manera encajes correctamente. Pero ojo, siempre aportando tu toque personal. Eso jamás lo podemos abandonar. El público. Es muy importante que consideres cómo son las personas con las que tú te relacionas en tu área laboral. Y sobre todo, qué expectativas tienen de ti. La idea es que tu vestuario transmita la imagen correcta de ese lado profesional. Ahora sí, vamos con los imprescindibles. Si no quieres correr riesgos, vamos a empezar por lo simple. Estas son las prendas básicas que no pueden faltar en tu closet. Una chaqueta o un blazer puede hacer lucir cualquier look muy elegante. Hasta con un jean. Este sencillamente realza tu estatura y da ese toque muy profesional. Los zapatos. Este es el foco de atención en el área laboral. Así que deja los super mega tacones, mega gigantes para la noche. Para el trabajo es recomendable un par de zapatos clásicos. Tipo mocasines, de cordones, unos estiletos. Y eso sí, de un tacón medio y muy estable. Una camisa blanca. Te dará ese aspecto ejecutivo y muy pulcro. Incluso también podrías usarlas con las mangas un poco arremangadas. Para darle ese toque más moderno. La camiseta. Es un básico mal entendido. Si la llevas con un blazer adecuado, unos pantalones bonitos y los zapatos correctos. No solo modernizarás tu estilo, sino que además te sentirás muy cómoda. Y estarás perfecta para la oficina. Eso sí, esto dependerá si en tu trabajo te dejan vestir de esta manera. Pantalones de vestir. Que sean de tu talla y con un corte moderno. No es necesario aparecer secretaria ejecutiva, sino lo eres. Un pantalón recto de tela siempre es favorecedor. Y además te transmite una imagen muy seria, muy pulcra y profesional. Jeans. Pues si tu empresa lo permite, 100 puntos. Solo procura que lo que estés utilizando no estén rotos, decastados, manchados, entre otras cosas. Te recomiendo que si vas a utilizar un jean para el trabajo, sea con colores oscuros. Ya que estos aportan mucho más elegancia y no se ven tan, tan, tan informales. Moderniza el traje de pantalón. Apuesta por nuevos cortes, chaquetas oversize y pantalones diferentes. Y no, no es necesario que compres el traje completo y que uses el traje completo. Busca mezclar más bien texturas, tapados y nuevas ciruetas. Los culottes son las nuevas faldas mini. Esta falda sorprendentemente queda bien en casi todos los tipos de cuerpo. Atrévate a combinar unos pantalones culottes con blazer y unos zapatos de tacón. Así que te los recomiendo para la piscina. The Little Black Dress. El clásico vestido negro tipo camisero. Este no debe ser muy entallado al cuerpo. Y ojo, con un largo adecuado. Es muy femenino y elegante a la vez. Maquillaje. Con discreción, por favor. El maquillaje es fundamental, pero evita los excesos. Puedes jugar mucho con la boca. Y en los ojos procura llevar sombras mate. Puedes también agregar un lindo delineado muy sutil. Eso sí, no lo hagas todo al mismo tiempo. Accesorios. Son un gran aliado a la mujer que trabaja. Unos aretes, un collar, un broche, un anillo. Esto sencillamente le dará una visión muy divertida a tu look. Solo evita que no sea demasiado recargado. La estela del perfume. Es verdad, las fragancias son parte de tu personalidad. Pero no por esto te vas a bañar con ellas. Si usas aromas demasiado invasivos, esto puede llegar a molestarle a otra persona. Los pelos. Los cabellos. No lleves cortes muy extremos ni tintes muy extravagantes. Un cabello, por ejemplo, pintado de azul o de blanco o de fucsia, no es el color correcto para presentarse en una oficina. Tus tintes, tus peinados, tus cortes de cabello deben ser muy discretos y elegantes. Ojo, esto es si trabajas en una oficina o en una empresa. Así que esto dependerá de dónde trabajes. Viernes casual. Sport no significa que te vas a ir en tus peores fachas. Por ejemplo, jean, una camiseta, una chaqueta de jean, un bomber jacket, unas zapatillas, unos zapatos deportivos limpios, nada de rotos. Esto es un muy buen ejemplo para un viernes casual. Medias. Sí, sí se llevan. Pero eso sí, atrévete a llevarlas más divertidas. Úsala con texturas, puntitos, oscuras, mates. Eso sí, las del licra brillante. Olvídalas. Mezcla y combina patrones. La idea es que lo hagas con colores sólidos. Nada muy llamativo porque no irá a acorde. Apuesta todo un color. Esta es la mejor opción cuando necesitas levantarte rápido y no tienes que ponerte. Pero ojo, aquí entran en juego varios factores que determinan el color a elegir. Tu color de piel y tu buen gusto. Por ejemplo, por lo más alegre que resulte el amarillo, tal vez no sea el color adecuado para vestir toda de ese color. Así que puedes jugar con colores divertidos, pero no que sean demasiado, demasiado chillones y llamativos. Nada muy revelador. No lleve faldas demasiado cortas o blusas transparentes o escotadas para ir al trabajo. Recuerda, no está bien lucir tanta piel en tu área de trabajo. No vamos a una fiesta. Estamos ya en un sitio donde nuestra imagen tiene que ser lo más importante. Tiene que lucir pulcra, impecable y muy elegante. Y esto fue todo por hoy, mis pechoches. Espero que les haya encantado este video. Si les gustó este video, porfi, suscríbete al canal y dale un dedito arriba. Los adoro con todo, todo, todo mi corazón achocolatado de Nutella. Y les mando un beso del tamaño de Kinko. ¡Chau!